Jefes de Estado y delegaciones de diferentes partes del mundo se reúnen en Roma para asistir al acto en que Francisco se convertirá oficialmente en Papa de la Iglesia Católica. Uno de sus líderes, Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, se reunió con el Papa este lunes a pesar de no tener la mejor relación. Lo vi tranquilo, Chávez, y podría decirle que lo vi también ocupado y preocupado por lo que va a ser la inmensa carrera no solamente de conducir el Estado Vaticano, sino también el compromiso de cambiar las cosas que él sabe que deben cambiar. Durante una conferencia de prensa, después del encuentro, la jefa de Estado indicó que también solicitó la intervención del Vaticano en las Malvinas. Al mismo tiempo, la mandataria le llevó un recuerdo de casa al prelado. Fernández le obsequió un equipo de mate para tomar la bebida tradicional suramericana. Entretanto, todos sus detalles se alistan para la inauguración oficial de Francisco. Barreras de seguridad están siendo instaladas en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. La fuerte seguridad en la Santa sede no es solamente para proteger al Papa, sino a las más de 130 delegaciones de líderes políticos y religiosos y a los miles de fieles que asistirán al evento. Habrá mucha gente aquí el martes, pero no tengo preocupación alguna sobre la manera en que se maneja la seguridad. Pero la visita de diferentes líderes políticos no ha estado exenta de controversia. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, quien ha estado en ese puesto desde 1980, también arribó a Roma. Mugabe tiene prohibido viajar a la Unión Europea desde 2002 por denuncias de manipulación de procesos electorales y abusos de derechos humanos. El hecho de que el Vaticano sea un Estado separado de Italia le permitió su entrada. La Santa sede fue cuestionada al respecto. Yo continúo recibiendo preguntas cuestionando por qué un jefe de Estado al que nosotros no nos cae bien fue invitado a venir. Repito, esta persona no fue invitada a venir. Él quería venir y nadie le dijo que él no podía venir. Así que no hay personas privilegiadas, no hay personas rechazadas. Todos son bienvenidos cuando ellos deseen estar presentes. Una visita que no ha causado controversias a la del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer católico electo para ese puesto, quien lidera la delegación de su país. Alberto Pimienta, para La Voz de América.